Hola mis amigos, estoy aquí una vez más con ustedes y les quiero contar algo amigos estoy buscando entre las chatarrerías para buscar cómo hacer una maquinita para lo del plástico pero me encontré con esta reliquia es un taladro manual, es un taladro polaco esto es más o menos de la década de los 30 del siglo pasado y lo traje y pensé que lo podríamos intentar restaurar es un taladro manual, mecánico, no está funcionando, tiene alguna traba esta varilla que le ven acá no es original, se la soldaron para poder girarla pero bueno, eso algo haremos entonces mis amigos lo voy a restaurar y quiero que ustedes lo miren a ver qué opinan y si nos sirve para hacer nuestras manualidades los invito a que me acompañen a ver el antes y el después más o menos limpio, hemos quitado la grasa, toda esa tierra que tenía y ahora vamos a intentar empezar a desbaratarlo, aquí nos hace falta el tornillo y vamos a intentar aflojar eso sí, un poquito duro pero ya con el ACPM y la gasolina nos ablandó muy bien, le quitamos este tornillo quitamos este tornillo a ver cómo nos va, aquí nos hace falta uno y destapamos la primera parte muy bien, ahí vemos unos piñones tiene uno, dos, tres dos piñones élite y dos piñones planos muy bien, podemos quitar la de esa más y podemos sacarle la perfecto ya quitamos lo que es el mandril lo desenroscamos como vemos está lleno de mucha mugre muy bien, esta es la punta tenemos las dos uñas en ese entonces era solo dos dos uñas ahora los taladros traen tres pero este es de dos y pareció a los que llamaban birbiquí o villamarquimil muy bien dejamos aquí esta otra piecita y seguimos a ver cómo seguimos desbaratando vamos a tratar de quitarle la otra tapa ojalá haya aflojado los tornillos los dejé bastante tiempo en ACPM para que aflojara muy bien perfecto mis amigos perfecto quitamos este tornillo lo ponemos por acá y tratamos de muy bien y quitamos la otra tapita muy bien como vemos está muy muy llena de mugre bueno ya tenemos ahora nos toca mira porque es que no porque es que no gira pero ahí tenemos la maquinaria de lo que era en nuestro taladro o más que tal el soporte para poderlo lijar y poderlo y poder el soporte de empuje vamos a ver este si está un poquito duro pero con paciencia y mucha paciencia y algo de fuerza listo aflojó muy bien sacamos el tornillo que no se nos vayan a perder o si no ahí si baila la mocha este es aquí le hacían fuerza para empujarlo muy bien bajamos por acá y seguimos bueno que será lo que no nos funciona tenemos que buscar donde está pinado para poder sacar muy bien vamos a lavar esto con eso podemos ver bien como vale engranaje vamos a lavar Amén. Amén. Bien mis amigos, ya tenemos todas las piezas pintadas y listas para volver a armar. Ojalá no nos sobren piezas. Muy bien amigos vamos a empezar a armar lo primero que vamos a hacer es a meter el primer eje el primer rodillo vamos a ver como nos queda este va acá. Muy bien y vamos a introducirlo para que nos quede nuestro primer eje bien lo introducimos muy bien con tapitas tapitas plásticas le hice el manubrio a esto este es hecho con tapitas plásticas si la queremos la podemos dejar así como ven queda lisita muy bien o si la quieren pues la podemos pintar igual este otro que es un soporte para el otro lado para sostenerlo mientras le damos la manivela también se la hice con tapitas plásticas y Bien mis amigos Ahí ya quedó nuestro taladro He vuelto a la vida útil Muy bien Ya si queremos pintarles las manijas Pues se las podemos pintar Gracias por ver el video Gracias por ver el video